circulaban rumores de que a la temprana edad de seis años ya cautivaba con su melodía vocal al cumplir los 15 su destreza era tan sobresaliente al ser escuchada interpretando a eleonora en el trovador de verde fue remitida para su formación en europa no poseía la belleza física convencional en efecto el destacado poeta cuentista diplomático y estudioso del folclore mexicano rubén m campos señaló sobre ella era una dama la cual el cosmos no otorgó elegancia física pero le concedió una voz repleta de encanto el afamado tenor italiano lorenzo salvi la proclamó como la última musa de la era dorada del belcanto en italia fue conocida como angelica de voz e di nome angelica en voz y nombre en españa recibió el apodo del ruiseñor mexicano y me refiero ángela peralta la cual seguramente muchos habrán escuchado sobre ella pero en esta cápsula si bien abordar de su carrera profesional también lo haré en otro aspecto menos conocido sobre su persona o deseo hablarles un poco de ello es por eso que yolo camotes tiene el gran placer de traerles el día de hoy entre notas y tragedias la historia no contada de ángela peralta ángela peralta soprano pianista arpista y compositora mexicana nació el 6 de julio de 1845 en la ciudad de méxico alcanzó el estrellato como un fenómeno en la escala de milán italia así como por todo el continente europeo su voz eminentemente soprano pero con alcance a tonos de contralto la convirtieron en la predilecta de escenarios teatrales y audiencias aristocráticas su nombre completo fue maría de los ángeles manuela tranquilina cirila efrena peralta castera y ella vio sus primeros días en el seno de una familia humilde de ascendencia indígena la cual la crió con diligencia y mucho cariño desde pequeña dio muestras de un gran prodigio musical siendo su padre el cual con cuidado y esmero le instruyó en el mundo musical este prodigio comenzó a atraer a un gran público que sentía curiosidad entre comillo por la niña genio varias personalidades del mundo de la música de la época que se encontraban visitando nuestro país a saber de esta niña se dieron cita para escucharla todos quedaron maravillados de la calidad musical de la niña su padre con grandes esfuerzos económicos y siguiendo el consejo de estos artistas así como del apoyo de un patrocinador la condujo a europa para que perfeccionara su talento ahí ángela cosecharía grandes éxitos que le permitieron tiempo más tarde regresar a nuestro país como una consumada artista en nuestro país cantaba con frecuencia para el emperador maximiliano y entabló una profunda y sincera amistad con emperatriz carlota todas partes donde ella acudía se le recibía como si fuese una diosa asimismo fue vacionada en ciudades como nueva york los eeuu y la habana en cuba el entusiasmo del público hacia ángela era tan inmenso que por ejemplo en la ciudad de guadalajara en méxico los ciudadanos colaboraron con los constructores para completar el teatro larcón actualmente conocido como teatro santos de gollado o simplemente teatro de gollado ya que fueron impulsados por la sola idea de que si no se finalizaba tiempos de construcción ángela peralta que se supone abriría en su inauguración no estaría presente para esta actuación así que gracias a ella y al cariño de la gente que se abocó a las labores de arbañilería en este recinto logró estar listo para su debut el 13 de septiembre de 1866 durante la siguiente década de los años de 1870 peralta estableció su propia agrupación operística y emprendió giras nacionales cosechando grandes éxitos pero detrás de la fachada de aparentes triunfos y glorias materiales no obstante fue en este periodo con su popularidad comenzó a declinar y no tanto por deficiencias artísticas sino por cuestiones personales sus contemporáneos la describían como una mujer talentosa apasionada dedicada trabajadora carismática y sensible pero también vulnerable pues a pesar de todo su talento había algo que nunca pudo superar un deseo de amor y aceptación personal peralta estaba casada con su primo eugenio castera el cual sufría de trastornos mentales debido a esto a menudo la golpeaba violentamente y lo cual es lógico inferir ella trataba de huir del infierno conyugal refugiándose en la música el maltrato hacia ángela llegó a tal grado que estando en francia un consternado admirador de la cantante puso una alerta a las autoridades y las cuales aprendieron a eugenio y lo internaron en un sanatorio mental en la ciudad de parís donde fallecería un año después fue durante este periodo cuando su marido estaba recluido en el sanatorio que ella entabló un romance extramarital con su gerente el abogado don enrique montiel y duarte ello mientras aún estaba casado con su primo quienes conocían a montiel lo tildaban de un oportunista un zángano abusivo y que además enfrentaba múltiples procesos legales que lo señalaban como estafador toda una fichita y que al parecer de alguna manera se había aprovechado de la bajo tu estima de peralta y más que se encontraba ahora sola y como quien toda persona que ha sido herida en el pasado y con problemas de autoestima e inseguridad córrese a los brazos de quien le ofrece cariño o por lo menos le dé algunas palabras de aliento sea quien sea ángela creía ingenuamente que nadie más y cito inteligente o hermoso como julián me harían caso debido a mis deficiencias físicas cierro la cita y si esto fuera poco el hermano de enrique julián editaba los álbumes musicales de ángela con permiso de su hermano obteniendo una sustancial remuneración mientras que la artista no percibía ninguna compensación qué bonita familia al difundirse estas circunstancias y bajo los valores morales de la época la sociedad sin conocer los detalles de su vida conyugal comenzó a mirarla con desdén al conocerse su romance extrematrimonial esta unión fue juzgada como perniciosa viendo a peralta no sólo como una adúltera sino también como responsable de la demencia y muerte de su marido esto llevaría a una disminución considerable de su audiencia los teatros y sitios donde se presentaba prácticamente estaban vacíos esta situación la forzó a alejarse temporalmente del escenario para recuperarse tanto física como emocionalmente en el año de 1883 ángela buscó reconectar con su audiencia retomando sus recorridos artísticos por todo el país inició en guaymas sonora y la paz baja california en un escenario provisional de un patio ofreció su última interpretación de la ópera maría de rohan antes de arribar a mazatlán el 22 de agosto de 1883 su elenco estaba conformado por 80 intérpretes predominando los italianos cuyo talento artístico era cuestionable pues todos habían sido contratados por su representante la administración municipal al enterarse de la inminente llegada de la renombrada ángela peralta autorizó los fondos requeridos para una acogida honorable a el ruido señor mexicano reservaron el teatro rubio especialmente para ella el puerto se adornó desde el día anterior y a su arribo a las nueve de la mañana ángela fue recibida con los acordes del himno nacional en medio de una gran alegría que precedería a una gran tragedia de inmediato ese mismo día ángela procedió con los ensayos un cronista de mazatlán entusiasta de la ópera mantenía un diario personal y siguiendo una práctica habitual de aquel tiempo en su entrada del 22 de agosto anotó este día acudí al auditorio del teatro rubio para observar los ensayos de la agrupación operística italiana contemplar de cerca a la señora antonieri y por fortuna tuve la oportunidad de ver y escuchar a la propietaria de la compañía la señora peralta no obstante el destino no favorecería peralta pues al inicio de esa semana una dolencia apodada localmente como níquel y ahora identificada como fiebre amarilla se extendió de forma preocupante de tal modo fue su avance que para la noche del jueves 23 de agosto era infrecuente encontrar una vivienda sin al menos una persona quejada pero dicen por ahí que el espectáculo debe continuar ese mismo día ángela y su conjunto llevaron escena el trovador de verdi con el estreno del tenor fausto velotti pero la audiencia fue muy reducida debido a la ya alarmante extensión de la fibra amarilla el 24 de agosto ángela asumió la dirección del ensayo para ida la obra seleccionada para su estreno dada la indisposición del director de escena el señor velotti y el director musical chávez aparicio la presentación estaba programada para esa noche pero se retrasó debido a que al caer la tarde numerosos artistas padecían ya los efectos de la grave enfermedad el grupo se vio obligado a cancelar sus actuaciones debido al malestar que afectó a muchos de miembros incluyendo a la señora peralta con la llegada del 25 de agosto se lamentó el deceso de los señores velotti y aparicio además de varios intérpretes la enfermedad azotó implacablemente el elenco reduciendo su número de 80 miembros originales a sólo seis supervivientes ángela la cual también había enfermado de fiebre amarilla se encontraba moribunda en su última hora julián su amante y representante que por alguna razón la fiebre amarilla parecía no hacerle ni cosquillas al ver que peralta estaba a punto de fallecer y para asegurar sus intereses financieros perdón para consumar legalmente y ante los ojos de dios el amor entre ambos no sean mal pensados rápidamente con lágrimas en la cartera perdón de nuevo en sus ojos buscó un sacerdote para que la casaran con él en artículo mortis este tipo de enlace conyugal es aceptado en distintos lugares debido a la urgencia de la situación y se basa en la idea de que las personas tienen el derecho de casarse antes de morir si así lo desean generalmente se requiere la presencia de testigos y un oficial autorizado para validar el matrimonio testigo de apellido jiménez narraría los detalles de esta lúgubre ceremonia uno de los artistas de apellido lemus sostenía doña ángela por la espalda y en el momento en que el juez hacia las preguntas él le movía la cabeza en señal afirmativa la cantante prácticamente estaba muerta y tengo la seguridad de que no se enteró de la importancia del acto cierro la cita de esta forma el 30 de agosto de 1883 ángela cerró sus ojos y su voz se silenció por un momento en esta tierra para enseguida abrirlos en el escenario celestial de la eternidad donde su voz se uniría a la de los ángeles y famosos de todas las épocas para un concierto que no los mismos dioses hubiesen soñado mientras tanto en la tierra su representante heredó la fortuna de ángela perdón pudo por lo menos sellar su amor por ella ante los ojos de dios y del mundo su cadáver fue ataviado con vestimentas de uno de los personajes que la estrella mexicana había encarnado en vida y adornándola además con sus joyas más preciadas años después décadas después el 11 de abril de 1937 sus restos fueron exhumados con el fin de reubicarlos en la ciudad de méxico no obstante para el asombro general entre el suelo y fragmentos de madera no se encontró ninguna de las joyas con la que se había enhumado ni el más mínimo adorno únicamente se encontraron unas sandalias y residuos de su cabello castaño se dice que su amado esposo en un último acto romántico muy sarcásticamente hablando y antes de que ella fuera sepultada sustrajo las joyas no por ambicioso no piensen mal sino para tener un recuerdo lo más cercano de ella asimismo en el año 2020 el ángel que adornaba su antigua tumba fue robado por los amantes de lo ajeno nuestras autoridades a nadie sorprenderá no han dado con el culpable aún cuando éstas han entrevistado inteligentemente a las personas sepultadas en el cementerio pero argumentan que se niegan a hablar por lo que el caso por ahora permanece en la congeladora en la urbe donde ella expiró el majestuoso teatro fue bautizado en su honor y desde 1937 sus restos yacen con distinción en la rotonda de las personas ilustres en la capital del país se rememoran varias de sus obras abarcando melodías románticas galopas danzas fantasías y valses entre ellas méxico un recuerdo de mi patria nostalgia adiós a méxico pensando en ti y margarita al igual que el señor ave de naturaleza melancólica ángela rara vez encontró la felicidad en el amor no obstante en el arte del canto ella se elevó a la cima alcanzando la inmortalidad tal como proclamó verdi sin embargo su historia no termina aquí entre los episodios más memorables no sólo se cuenta su sublime actuación sino también el momento en que impartió una lección de humildad a la arrogante soprano española adeline patty y la cual siempre envidió a peralta durante un encuentro en la escala de milán tras una actuación de patty ésta encaró a la mexicana con desdén así se canta en italia angela imperturbable sólo sonrió subió al escenario y desplegó su arte con tal majestuosidad que se ganó más de 20 minutos de aplausos continuos obligándola a volver al escenario en repetidas ocasiones al finalizar se aproximó a patty y con una mirada firme y en presencia de una sorprendida española expresó con firmeza bueno no dijo esto último pero para aquella época es como se lo hubiera hecho en realidad le dijo así se canta en los cielos una afirmación que desafió el intento de humillación de patty la española consumida por la ira pues ahora ella había quedado un ridículo intentó irse a los golpes sobre peralta peralta no se acobardó y tenían una mano y un pequeño objeto metálico que hubiese enviado a la española a un bonito sueño pero enseguida fue detenida por el célebre compositor josep verdi quien intervino para evitar mayores conflictos posteriormente verdi se acercó a peralta y con una mirada seria le aseguró si así se canta en la gloria la inspiradora historia de ángela peralta nos ofrece lecciones valiosas sobre la vida y el arte aunque carecía de atractivo físico tradicional ángela alcanzó el triunfo y el elogio por su voz excepcional su existencia nos ilustra que la auténtica hermosura y el verdadero sentido de la vida se encuentran en capacidades y talentos singulares que viven dentro de nosotros su trayectoria caracterizada por su impresionante habilidad vocal resalta la necesidad de identificar y desarrollar nuestros talentos naturales todos tenemos un talento que podemos desarrollar y perfeccionar todos somos un genio un artista un científico un gran filósofo dentro de nosotros vive un ser que no tiene límites siendo una de las sopranos más renombradas de su tiempo peralta evidenció que la fama y el éxito no dependen de los estándares convencionales de belleza no obstante la vida personal de ángela no estuvo exenta de dificultades se enfrentó a críticas y el rechazo de la sociedad debido a sus decisiones personales en particular en su relación con enrique montilla y barte esta relación refleja un dilema moral común en la sociedad el conflicto entre seguir el corazón o adherirse a las normas sociales historia de ángela subraya la importancia de ser conscientes de las relaciones dañinas incluso cuando se sigue el corazón asimismo su historia también es un recordatorio de la naturaleza efímera de la fama y el éxito pues a pesar de su impresionante talento y popularidad enfrentó retos personales y profesionales que culminaron con una muerte trágica y prematura su vida resalta la importancia de querernos a nosotros mismos y reconocer que la verdadera belleza reside en nuestro interior esto es lo verdadero es lo bello es lo eterno es lo que perdura cuando la carne se marchita querernos a nosotros mismos significa abrazar esta belleza interna nutrirla y permitir que ilumine nuestra existencia y las vidas de quienes nos rodean en ese acto de amor propio ya se la llave para una vida plena y auténtica donde la belleza interior se convierte en nuestra luz y guía la vida de ángela peralta es una prueba de que la verdadera felicidad y plenitud no siempre están asociadas con el éxito material o el reconocimiento público sino que a menudo se encuentran las partes más íntimas de nuestro ser ángela en su esencia siempre fue hermosa aunque ella no lo sabía ángela iluminó al mundo dejándonos un legado de pasión incandescente que aún hoy a través del tiempo perdura y resuena pues este es un eco desde lo más profundo de su corazón y su alma y y y y y y